¿Qué es el evento de Iquique? Es un espectáculo de gran calidad, cada año es mejor, ya lo vivimos el año pasado y creemos que este año ojalá sea igual o mucho mejor. Se cumplen 18 años desde que vienen a visitarnos todos estos países, ¿cierto? Ahora en esta oportunidad vienen 10 más chiles y bueno, Iquique se viste de fiesta, de color, de música, de alegría. Por lo tanto, bueno, como consejero regional, representando, ¿cierto? Y feliz de haber contribuido y apoyar a Danza América una vez más. Espero que siga. Tomé conocimiento hace poco de que viene un grupo de Gana, algo así, ¿no? Así que me parece maravilloso que lleguen desde más lejano del mundo, mejor. Iquique abre las puertas para todos nuestros amigos. Bueno, ellos dicen que se encuentran muy felices de estar aquí, que es un hermoso país y que han tenido mucha diversión de estando aquí. Sí, su representante se enteró acerca de este festival viendo videos y preguntando. Su representante se llama Moisés y él de Venezuela, él fue el que los trajo para este festival. Ellos van a presentar bailes de Gana y un poquito más de todo África, sobre todo ella, va a presentar un poco de lo que es también su cultura del país. ¡Gracias!